¿Qué es este funeral? Gritad de alegría, haced lo que queráis, pero sobre todo reír. ¡Vamos, imbéciles! ¡Demostrarnos que sois felices! ¡Adelante! ¡Reíos! ¡Reíos! ¡Demostrarnos que sois felices! ¡Vamos, imbéciles! ¡Vamos, imbéciles! ¡Demostrarnos que sois felices! ¡Vamos, imbéciles! ¡Vamos, imbéciles! ¡Vamos, imbéciles! ¡Vamos, imbéciles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!